En este momento se vive para nosotros un día muy emotivo, sin lugar a duda, por ser el día del cumpleaños, y bueno, desde mi lugar se vive casi, te podría decir, como un día más, trabajando permanentemente, antes de poder hacer la nota con vos, le estoy atendiendo gente con las necesidades que todo el mundo tiene, así que si bien es un día especial por ser el cumpleaños, para nosotros no deja de ser un día normal. Bueno, te toca transitar este nuevo aniversario y este nuevo año con este gran desafío que te ha tocado para el 2018, ¿cómo lo proyectás? Precisamente como tal, como un desafío, Sebastián, precisamente eso es la palabra exacta. A ver, desde el momento en que me propusieron ser el delegado de la localidad, para mí a partir de ese momento, luego de haberlo consultado en varias oportunidades, con un montón de gente, haber llegado a estar en el lugar que estoy, sin lugar a dudas, es todo un desafío. Yo vengo de la actividad privada, y bueno, obviamente que el estar acá representa, por sobre todas las cosas, mucha responsabilidad, hay que tener responsabilidad, hay que ser muy serio, los problemas son un montón, y la verdad que nosotros estamos ocupando un lugar donde la gente necesita primero que se la escuche, pero también la posibilidad que se le puedan solucionar los problemas. Y desde ese lugar donde estamos trabajando, hemos abierto un montón de puertas que van paralelas en todo sentido, en ordenar la localidad, en ver si podemos mejorarla en lo que haga falta mejorar, corregir lo que haga falta corregir, y sostener lo que está bien hecho. Eso con lo que sería con la localidad en sí. Y después abrir un montón de puertas que te obligan a ir paralelamente sin darle una prioridad a algo, sino atendiendo cada uno de los casos como corresponde, ¿no? Algunos se pueden solucionar, otros no se pueden solucionar. Lo que sí estamos, como dijiste vos, volviendo a tu pregunta, en un desafío importante, ¿no? Especialmente para mí. A ver, yo lo he dicho, de hecho el Intendente también lo sabe, yo lo único que le pido a Dios es la sabiduría de que me pueda dar cuenta que el día que yo no cumpla con lo que la gente realmente necesita, me permita ser inteligente y hacer un paso del costado, porque estos son lugares donde realmente hay que ayudar a todo el mundo, y el Intendente está en esa postura. Entonces hay veces que por ahí uno ocupa un cargo que quizás no esté capacitado para hacerlo, y bueno, ese es el momento donde uno seguramente tendrá que ser inteligente y dar un paso del costado, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los primeros puntos que se destacan en la Agenda 2018? Todos, Sebastián, todos. Lo que te decía hace un ratito, nosotros no podemos priorizar un tema específico. Nosotros tratamos de llevar cada uno de los temas de la mano, sin dejar alguno en el camino. Alguno será un poquitito más antes, otro será un poquitito después, pero la realidad es que nosotros estamos abarcando todos los temas, en todo sentido, y bueno, llevarlos todos juntos, pero sin priorizar exactamente, bueno, este año vamos a priorizar tal cosa, tal esto. No, estamos abocados al día a día, a la inquietud de la gente permanente, al día a día, al mantenimiento de la localidad. Desde mi lugar, obviamente, necesitamos, yo creo que los delegados son para gestionar, y bueno, cada vez que nosotros pisamos la intendencia es precisamente para eso, para gestionar y lograr las cosas que son necesarias para cada una de las localidades. Paso necesita un montón de cosas y bueno, estamos trabajando en eso, Sebastián. ¿Cuál es el mensaje que se le da al vecino de Juan José Paso en este nuevo aniversario? Y el mensaje es de esperanza, el mensaje es de paciencia, el mensaje es de que sea de tranquilidad, que seamos solidarios, que todos tiremos del mismo tren, que todos sepamos que, más allá de las ideologías políticas, sepamos que todos vivimos en una localidad en la cual nos pertenecemos a todos. Hoy, por circunstancia de la vida, yo soy el delegado y mañana será otro y pasado será otro y los que estuvieron habrán hecho lo que pudieron y desde nuestro lugar haremos lo que podamos. Pero a ver, el mensaje para la gente es ese.